Un fin de semana denso y violento se vivió en la comunidad indígena de Ugeclavos, de Filadelfia, luego de que en un canal de televisión de la capital del país se mostraran varios vídeos en donde supuestamente algunas personas fueron rapados por no cumplir la cuarentena. Ese hecho generó una división entre los habitantes, quienes estaban a favor y otros en contra de la conformación de seguridad interna y el uso de la fuerza para velar por el cumplimiento de la cuarentena. Por su parte, Basilides Urquiza, líder de la comunidad y a la vez concejal municipal de Filadelfia, comentó que el vídeo fue enviado al canal capitalino con el fin de vincular a los miembros de la seguridad interna como los responsables del castigo. Mencionando a su vez los de seguridad actual no fueron los autores, fue algo que pasó hace tres años y utilizaron ahora a Claro. Tras el vídeo viralizado, hubo una gran división de dos grupos, unos a favor y otros en contra de la implementación de la Comisión de Seguridad Interna que vela por el cumplimiento de las restricciones. Entre tanto, ayer domingo se generó un clima muy tenso e incluso hubo violencia de por medio con peleas físicas por defender sus posturas, en donde la policía también intervino. También el líder reconoció que quizás existen algunas personas que no están contentas con el actuar de los miembros de la seguridad interna y de las decisiones tomadas durante la cuarentena como prohibir la compra-venta de bebidas alcohólicas, vinculó así a miembros de una familia dueña de una discoteca como los responsables de incidentar las restricciones. También así, Daniela Centurión, miembro y también concejal municipal de Filadelfia, criticó duramente a los jóvenes que no se quieren ajustar a las normas internas establecidas en la comunidad. Asimismo, los invitó a abandonar la misma si no están conformes. Por su parte, Amalio Fernández, secretario de la Comisión de Seguridad, expresó que existe un grupo que está siendo manipulado por terceras personas ajenas a la comunidad para generar crispación entre acciones contra el consumo de drogas y alcohol. También así se pronunció Agustín Juárez, presidente de la Comisión de Seguridad, sostuvo que la gran mayoría de los miembros de la comunidad están a favor de la continuidad de la medida interna y de las acciones de fuerza implementada. Sobre el video viralizado, Ledesma confesó, No te voy a negar que nosotros pelamos a los muchachos acá, los que macanean a pedido de los padres hicimos así para impartir disciplina y aprendan a respetar a la gente, reveló.